Música Noche del río Maule, embarcaciones engalanadas, el verano es en Conti, banda tropical de Vallenar y luego Villa Cariño. ¿Quieren saber más? ¡Vamos a ver! ¿Quieren saber más? ¡Vamos a ver! Maravilloso, 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 como en todas las ciudades que nos reciben, pero acá tiene algo, esa pinchita de cosas bonitas, está la guita, está todo, pero no, increíble, increíble. Gracias a ustedes por invitarnos, felices, los amos con el corazón llenito a Vallenar y agradecer siempre a la municipalidad, a toda la gente que se puso a hacer este gran evento, así que un gran abrazo para todos ustedes, a la prensa, a todo el mundo, a los que siempre siguen la banda tropical, un abrazo grande de todos los muchachos de la banda. La verdad que estamos llegando al término de esta temporada actival, en lo que corresponde a turismo y a cultura, y estamos muy contentos, una evolución positiva, ha sido un verano muy inclusivo, que ha tenido actividades para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, y la verdad que se nos deja muy contentos y en todo hemos tenido una buena respuesta de público, tanto en cantidad, como también en entusiasmo de las personas, en la seguridad, que también hemos estado a la altura, así que muy contentos de poder llegar a este cerro de este año. Sí, la verdad que hemos tenido la mejor disposición con los boteros, y no solamente lo que fue este verano, con la tarde de boteros, y con esta noche del río Maule, que pudieron engañar sus botes, sino que vamos a trabajar también durante todo el año en distintas actividades con ellos, para que podamos seguir impulsando lo que nos interesa, el turismo, todas sus expresiones, y principalmente acá también en el río Maule. La verdad que hoy es un día muy especial, una linda noche acá en el río Maule, dos embarcaciones que se presentaron en esta nueva versión del carnaval del río Maule, noche veneciana, como lo conoce también toda la comunidad, y además, amenizados por las buenas bandas que se escuchan de fondo en este momento, pero muy contentos de la participación de los boteros, que esta vez con mucho entusiasmo engalanaron sus embarcaciones, y bueno, está a la vista también que este año, ¿no es cierto?, el esfuerzo y la participación de ellos, ¿no es cierto?, se ha visto también mucho más visible, por así decirlo, o mucho más también, con mucha más iluminaria, ¿no es cierto?, con mucha más participación, así que eso nos deja muy contentos también a todos. No, bien, ustedes se fijan, hay varias personas que se enveraron por adornar sus embarcaciones, y las personas que no están, o sea, las embarcaciones que no están adornadas, se sumaron a participar, entonces eso es súper importante, esto es una fiesta de, es una fiesta acá en el río, ¿ya? Usted vio también los adornos del crucero del Maule, del Holandeserrante, también de las embarcaciones pequeñas, el bote Cristian, el bote, el chico Edrian, que andaba con un caleuche, ustedes vieron, hay harta preparación, el bote, el bote de don Julio Ramírez, también, ya, embarcaciones que se han sumado a participar, el Estrella Volar, que este año también está participando, y no lo hacen solamente por un premio, lo hacen por engrandecer constitución, por eso se hace esta actividad y por eso queremos participar. Es un año que tengo la oportunidad, creo que va a ser el último, pero bien, bien, contento, el público muy rico, es que estamos en la calle, es que hace como una familiaridad muy simpática aquí, en esta principal arteria de constitución, donde ha tenido una trayectoria ya de años, ustedes la conocen mejor que nadie, la gente de acá de constitución, así que bien, yo por lo menos tranquilo, con harta jornada de la premiación de los boteros, que es lo más lindo que tiene este espectáculo, que ellos son los dueños del espectáculo, así que ahora esperar solamente la presentación de Villa Cariño y terminar la temporada de verano 2024. Estamos emocionados porque vamos a cumplir 16 años de carrera en una gira hermosa de verano, estamos súper, andamos medio cansados, pero vale la pena, porque nos está tocando cerrar el verano en ciudades que para nosotros son súper importantes en nuestra carrera. Constitución es una de ellas, y nada más decirle que es un honor poder hacerlo aquí, y también darle estas palabras a ustedes, a los medios de aquí de Constitución. Nosotros estamos muy agradecidos de poder volver a tocar, y Villa Cariño un grupo para toda la gente que quiera escucharlo, independiente de lo que sea, nosotros no somos gente que discrimina a su público, ahora que tengamos nuestros pensamientos es otra cosa, ahí siempre se van los que no les gusta, pero no venimos a hacer fiestas, venimos a pasarlo bien, vamos a ver el verano cómo responde. El verano es en Conti, el verano es en Conti, de hecho aquí el verano se acaba aquí, se termina el verano, no hay festival de Villa, no hay nada, Conti, el verano es bueno, han habido hartos eventos, ha estado bastante movido, de hecho en toda la región se han visto grandes festivales, y grandes posibilidades para los productores como uno, que siempre está constantemente trayendo artistas, y tratando de hacer buenas actividades, tanto para Conti como para otras ciudades también. Bueno, a manera personal, fue un verano bastante auspicioso, tuve hartas actividades, ahora estoy con un festival en Villa Alegre, el Festival de la Naranja, que es un festival bastante importante acá en la región, y de hecho ahora ya estará allá, así que ahora termino acá con Villa Cariño, me voy corriendo a Villa Alegre, ustedes estuvieron el día de ayer allá en Villa Alegre, los vi por ahí también, que estaban haciendo buenas notas con la gente, y nada, hoy termino ya ahora febrero, y ya se baja un poco la cantidad de eventos, pero el verano en Sia, como tú me preguntaste, ha sido bastante bueno en general. Es un privilegio, la verdad, una experiencia enorme, a mis 19 años, y tengo al mejor maestro. Aquí estoy con Mauri Love, que es el top top, mi ejemplo a seguir. La verdad es que sí estoy con otra, la sentía, la verdad es que sí, la verdad es que no me enamoré de otra, pero aquí queremos siempre, desde que no me enamoré de otra, nada que me he conocido, ya.